¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han visto el video del wey que se le olvida a su paracaida? No wey, literal se le olvida wey, no mame, está en drog wey pero ¡Hora de la batalla! ¡Soldado enemigo cerca! Literal se le olvida Un wey que es fotógrafo profesional Ajá Y brincan y toman las fotos, hacen la seña de que ya todo es chido Y entonces el wey que le estaba fotografiando, abres para caídas ya, se va a la verdad y este wey así Ayuda, grita, ayuda, se ve en el video que grita ¡Ayúdenme! Y no wey Estos 10 minutos cayendo a su vez de muerte wey No mame, dime tú quién es el pendejo que se le olvida a su paracaida wey Pero se supone que siempre te checan antes de que te tiras ¿no? Yo creo que a partir de él Porque igual se ve que no es un video nuevo wey Ajá Este pendejo Ojo, traes uno, traes uno, traes uno aquí ¡No mames! ¡No mames! Están rotos wey, los dos están rotos wey, no chives ¡Ay! Hijo de su puta madre wey Cuchito arturo De hecho, porque además les disparé desde antes wey O sea ya, no sé wey, estuvo feo wey Jejeje, si wey, la verdad Jejeje, si wey, la verdad ¿Y el colunga que se cree? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Uy, mantenerlo en fad altañas Pronto secondararemos al campo negativo Ay, cabrón Esto es tu puta madre 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 Looteable Esto es tu puta madre Esto es tu puta madre Esto es tu puta madre Entonces, en tu puta madre Es una madreseta Tiene unos pichos huevotes Si Como nadie Que nos da algo Bueno ya podemos comprar un armamento O munición No pues el armamento no Digo Mi armamento siempre viene con munición Ah por dos ¿Lo compraste tu? No güey te falté varo Y un UAB Un Juan B Y un Juan B para el reflejo Ja no va Jejeje Solo quedan veinticinco ¿Tienes el UAB ahora? ¿Tienes el UAB ahora? Ehhh ¿Compraste una B? Si He traído como 10 guardas Es lo que quiero Ah No espérate Tierra de suministros Vamos a asegurarla Que bueno Si tíralo para saber Donde ir a rotar güey Ah No mejor vamos por la misión Vamos por la misión Vamos por la misión Que igual Había disparos aquí Ah acaban de pe... No no perdón perdón Ah Ya se actualizo En primer lugar nos va ganando Con un punto Ojo enemigo entrando enemigo Aquí ¿O fuiste tú el que rompió? Yo fui el que rompió Objetivo de recompensa marcado A matar Están en la prisión Ah Están la tienda Están la tienda Si Lo bajaste Rápido Lleven dos armas Estamos juntando El tesoro Si güey Ah Es que son dos equipos Diferentes Aquí tenemos Un pendejo enfrente güey Si No mames Que verga Güey cayó con arma No eso sí Todavía no es posible güey Ah ese 44 personas Están las arbovineras De la torre güey Ah ¿No estaba arriba? Sí está arriba Ah Este me bajé güey ¿Hola? Voy a intentar informe un momento ¿Los mataste? Maté al que iba subiendo güey Pero nomás era uno Ojo tienes gente ahí al frente El perro sigue vivo güey El perro sigue vivo güey Acabo lo güey Si Quien sabe a donde se metió güey No lo veo Por aquí ya no se entra nada Estaba por acá güey En marcha 38 metros cerca Mira va a caer en alguien Ahí está Hostiles en el área Ay cabrón Hostiles en el área Ya lo vi Está en la ventana de la derecha güey El perro fallido No hay tiempo Ya lo viste güey No, 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 no Anda por aquí tu compañero eh Hostiles en el área Hostiles en el área Rojo de este lado Abajo Está avanzando ¡No! ¡Son los dos! 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 Pagaste uno No güey No, 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 no Me caí Volte del hilo Lo tienes arriba de ti, literal, güey. Me fue a buscar. Con estas putas balas de gas. Sí, güey. ¿Qué ves? 9 de 40. ¿Por cuántos puntos dijiste que nos ganó? No, mames. Vamos empatados por 16 puntos, güey. Pero nosotros tenemos... Ah, los dos tenemos una partida, güey. No hay lugar a empate, eso sí. Si empatas, va primero el güey que puntó o el güey que tiene menos partidas. En nuestro caso queremos segundos porque... ¿Puntó primero o el que tiene menos? Ajá, en nuestro caso estamos segundos empatados con otros dos. El tercer lugar pues está ahí porque tiene tres partidas y el primero pues puntó antes que nosotros. No mames, güey. ¿Cómo me remató ese y sal? La gente no es杀. ¿Se puede arreparnos, güey? ¿Se puede arrep fazla? No, chul. ¿Se puede arrepentir en el bar? No, chul. Está así,ен hotel. Verón. 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 somebody. Verón. Nevant. fucking. tener. diret. Verón.ge, güey. Terminó la diversión Prepáremonos para el despliegue Hostiles entrando al área Vigilen ¿O quieres ir aquí al control, güey? Ah, no sé, güey Al control, al control, al control Ah, ya nos bajaron al tercero, güey Sí, sí El primer lugar tiene 19 puntos con dos partidas, güey Pues tampoco hay tanta diferencia, güey Así es Ojo, este es bien Hay uno que estaba batido ¡Noooo! Puta, se bajaron, güey ¡Ah, lo tengo abajo! ¡Noooo, güey! Las pinches pendejadas Esas que... ¡Ah! ¡Pinche! ¡Ese TG, güey! De cerca no es de pan y verga, güey No Están en el otro lado, eh No, no están aquí abajito No, no están aquí abajito, güey Ahora avanzamos Ahora avanzamos El enemigo me dispara Ataque de racimo enemigo ¡Tengan cuidado! ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees, güey? No, no están aquí abajito ¡Ay, amigo! ¡Ancara va a intentar, pero no, no, no! ¡Estamos entre los mejores 25, ánimo! ¡U.A.B. enemigo activo! ¡U.A.B. enemigo activo! Cruzaron hacia ti, cruzaron hacia ti Otiles en el área Vamos para allá ¡Vas a pagar muy caro! ¡Ah, vale, velga! ¡El compañero estaba hasta arriba, güey! ¡Sí, güey! ¡Bajando el K.D. o qué hace? ¡Jejeje! ¡Más órdenes! ¡Yo no! ¡Ay, cabras! ¡Yo no! ¡Yo no! No, pero como que si nos tocaron con güeyes muy... ...pasados de verga, ¿no? ¡Me atacan! ¿Estás en disparos? ¡Ah, mira! ¡No! Entra ahí ¡Ah, sí, bien! Creo que el drone era de ahí ¡El enemigo me dispara! ¿Le pegarán? ¡No! ¡Ojo, eh! Vienen para acá ¡Crasado, crasado, crasado, crasado! ¡Métete, métete, métete, métete! Si quieres, mátate, güey, no tengo pedo A ver, cruzate Se movió, se movió Este, se murió con su ataque, perdón ¡No! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Lo mataste? No No Se movió Se movió Ojo Voy bajando Voy bajando ¡Tenemos un huello acá abajo de nosotros, eh! Tengo alguien aquí ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Me persigue un huele, sí! Está en arriba Está arriba Está arriba No me hacía una pistola, güey ¡No hay nadie! ¡Ya se fue, güey! Ah, se fue, güey. Ojo, está abajo. Lo veo. Yii, no le di, güey. Ese güey trae un fin, güey. Ya lo veo. Pidí la caja, güey. Puta, me puedo brindar. Ah, sí, brinqué. Lo tenemos arriba, lo tenemos arriba, lo tenemos arriba. Sí, güey, tenemos la posición muy culera, güey. Buena, güey. Dime, compañero. No, ese güey era solo, pero creo que hay otro equipo. Ajá, el que le estaba disparando de la Swiss, pero... Sí, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba de lo vi. Ahí está el pendejo, güey. Buena, güey. No mames, soy una pinche pistolota, güey. Buena, güey. Queda el chile de mí. Hasta sí, me cargaste, puerco. Queda... no echo imbéciles más. Enemigo, enemigo activo. Ah, ahí hubo algo. Contacto. Dos a la izquierda, dos a la izquierda, dos a la izquierda. Güey. No le di I, güey. No le di I, güey. Ahí, güey. Trashado, pero... Yo ya no tengo placas, eh. Lo tengo que salir. Buena. Me dispararon. Ok. ¿Tienes posición, no? No. ¿Tienes posición? ¿Tienes posición? No. ¿Quién sabe, güey? Quedan... Ah, pues son los enemigos, güey. Nada más quedan esos güeyes. Ah, tal cual. Ay, cabrón. No mames. Compré un racimo, compré un racimo, compré un racimo. Ok, ok. Yo voy a comprar otra cosa también. Dale. No los veo. Compré un ataque aéreo, güey. Ya por donde sea que tengan que venir. Creo que están de este lado, güey. Yo estoy campeando en la entrada de este lado, güey, eh. Márcame. Ahí está. Acá, de este lado, güey. Ya, ya. Ahí. Se acabó... Sí, se acabó la recompensa. ¿Quieres que vaya por la de acá, güey? No, no, no. Olvídenlo. Reciro la posición. Lo tenemos ganado. La posición. Lo tenemos ganado. No, no. No. Ya me traigo faltando. Ya lo viste. ¿Hacia dónde fue? Ah, bati una, bati una, bati una, bati una Muertas, güey No, acá está, está aquí, está aquí, está aquí No mames, yo pensé que estaba con su compa, güey ¡Ah, güey! Buena, güey, buena Espérate, no la vayas a quitar, güey No, 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 en lo absoluto ¡Ahí está ahí, nos da tiempo para otra, güey! Creo que llena así de tres bajas Yo hice como seis, güey Ah, qué buena Cuatro y cinco, güey Ya está, nueve más diez, diecinueve Vaya huevo, güey Última ¿Crees reedituable jugarla? Ya empezamos el trias, güey Porque también es express, ¿no? Sí Eh, no sé, güey Es que, pues es que en este nos dan más dinero, güey Es así Mira, el primer lugar tiene treinta y ocho puntos, güey Once y diecinueve Treinta No, dieciséis y diecinueve, güey Treinta y cinco, güey Verganes, tenemos que chutar a una que tenga más de dieciséis puntos, güey O sea, diecinueve puntos, güey Ay, mi perrito ¿Lo viste? ¿Escuchas a este campeón? ¿A este galanazo? ¿A esta gilipollas naranja? ¿A este prospecto de Garfield? ¡Aprovechemos para flackear! ¡Mira este naranazo! Garfield con un miento, ¿está bien? Se me movió, ah, ya está Estoy bugado, ah, ya, ok, ya Nooo, este Jejeje ¿Qué estás en la verga este lobby, güey? ¿Listo? Estoy Adiós Adiós No te preocupes Be happy Adiós 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 Venga chinchulines Sí se puede, desgraciado Ah no Y eso que morimos a un vergo al inicio de la partida, güey Sí, güey, pa bajar el KD, pa bajar el KD De hecho, güey ¿Ganaron? Sí Sí, ganaron Vale, el primer lugar en revista Ah bueno, torneo, torneo, todavía no lo hemos terminado ¿Todavía no han terminado el torneo? Sí, esta es nuestra última partida Ay, adiós No, no mami No, valió belga Sí, güey Todavía nos da tiempo de otra Todavía quedan tres minutos en dos minutos, güey A ver Pero acuérdate que ya no nos las cuentan los últimos dos minutos Y no se cargan putizados, güey Eso sí Mejor vamos al lobby y hay que empezar la otra, güey Oh, a ver Es que no me gusta el... ¿Y si hubiera? El hubiera, Vila A todavía nos quedó dos minutos, güey Si ni sientes dos minutos, pues ya ni modo, güey No salimos ¿Qué tal? No, no, no! No, no... No, 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 no... No, no, no no... Pero no es así No, 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 no... Y no... No... A ver, y te vemos en el lobby, güey. Ya estoy en el lobby. Esa es tu fita de gas que está en tu foto del Whats. Es tuya, güey. ¿Berni? ¿Mi qué? Es tu fita de gas que está en tu foto del Whats. ¿Es tuya? La estufita, sí, güey. Está bien mamalona, güey. Ah, sí, güey. Y es multidad, güey. No mames. Le puedes poner cualquier combustible, güey. ¿Hasta pedos? Hasta pedos, güey. ¿Hasta pedos? Sí, pues el gas butano. El gas metano técnicamente son los pedos, güey. ¿El metano no era el butano? No, a metano. El metano es el que tiramos de nuestro culo. Por eso huele feo. Ah, es cierto. A ver, pues tú no tengo ahí. No te puedo invitar. El butano... Ya te puedo invitar. Ajá. El butano es sin olor. El metano. El no. El butano. El butano, perdón. El butano es sin olor, pero le ponen un activo de huevo podrido. Híjole, se me olvidó el pinche compuesto ese del huevo podrido, güey. Sí, 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 sí. Me acuerdo, güey. Ya me acordé. El butano es sin olor, güey. ¿Qué es lo que llaman gas natural? Mmm... También el gas es natural. Es que el gas natural y el butano es otra cosa. El gas natural tiene un chingo de mezcla de gases, güey. ¿No se supone que el gas natural nada más era butano? No, no. El gas natural tiene un chingo de mezclas de gases, güey. Y lo que hace la petroquímica, pues, separa estos gases en butano, metano, propano y demás. ¿Pero entonces qué es el servicio que entregan, güey? ¿Qué es el gas natural? ¿De gas natural? Ajá. Pues el gas natural, lo único que hacen es que ya no lo procesan, güey. Y ya lo queman, así. Pero, técnicamente, el gas natural tiene... Pues tiene composiciones diferentes, güey. Una cosa es el gas natural y otra cosa es el LP. El EDP es el líquid petróleo. Líquid petróleo en casa, algo así. ¿Qué es el petróleo líquido? No, el licuado. No, el licuado. Perdón, el licuado, no. Líquido, el licuado, güey. Ajá. Que ese gas lo sacan de la refinación del petróleo. Que es más eficiente... Es más eficiente. ¿Para qué? Eh... 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 En la combustión. Digamos que el... El... Digamos que... Si tú quemas un litro de gasolina... Ajá. Haces arder más... En un... En un litro de gasolina... Bueno, vamos a hablar de kilos. Kilos... De gasolina... Haces arder más... Que... Con un kilo de LP... Y haces... Y haces... Y... Arde mucho más... Un kilo de gasolina... Que un kilo de... De gas natural. El poder calorífico es menor... Que el poder calorífico. Ajá. Es que justo ahora... Esa es mi pregunta, güey. Porque es más eficiente, güey. Ah, porque el... El poder calorífico que... Pero... Pero es que dijiste que el LP era más eficiente, güey. Sí, es el... El LP... El LP es más eficiente que... Que el... Que el gas natural. Y... Digamos que tiene menos... Eh... ¿Sí saben de octanaje de gasolina? Pues... Digamos que... La gasolina tiene... 87... O... Hasta 94... Por ciento de octanaje. Y el LP tiene menos. O sea, necesitan más LP... Para hacer combustión. No va a entrar, güey. No tardó mucho. Sí, estaba viendo a ver si... Nos contaban las bajas, güey. Todavía no carga, ¿verdad? No. Voy para el lobby. Sí, man. Y me lleva a la burger. Nos van a bajar a tercero. No mames. Ajá. ¿Por qué? Porque el primer lugar tiene 39. Porque el primer lugar tiene 39. Ah, o sea, íbamos en segundo con el... Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Esperaron. Pa' pronto. Ya, sí, güey. Ah, madre. Ni pedo. Pues... Seguiremos dando unos 5 pesos, güey. Es que lo chido del segundo eran los... Eran 10, güey. El primero era 20. No, 15, perdón. No. No, güey. Eran 80, ¿no? No, el primer lugar eran 15 dólares, güey. Pa' cada quien. No mames. Había uno que nos había registrado. No, güey. El dinero que sale cuando ves el... El lugar es este... Se divide entre los primeros 5. Ah, ok. O sea, los 80 dólares es para los primeros 5 lugares. Ajá. Ok. Sí, güey. Ah, pues entonces no está nada mal. Sí, pues son 5 dólares, güey. Digo, no creo que nos bajen. Porque si vamos en tercero. Hipostéticamente. O no mato Poppy. Ah, no. O mato Poppy. Estoy botellita. Cuarenta y uno de cuarenta y cinco. Sí. Seguimos nuestras armas, güey. Aún tenemos rumbo. No. 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 Ya no abrí el paracaídas, qué mamá Bueno, sí lo abrí, pero fue muy tarde ¿Hasta qué altura puedo abrir el paracaídas? No sé, güey Qué imbéciles que se salen, güey Salimos y buscamos otra si quieren se me chingó al nivel del escudo recente encallado el chavo jugar estamos todos en el lobby me han comido estos mamagüevos de la chingada que es la comida gato naranja es comida ahí come tus pinche huevo con jamón eso es lo que no entiendo mis gatos les mama la comida que me preparo que es huevo con jamón y siempre me están pidiendo pero les sirvo para ellos y no se la tragan agua huevo con jamón o huevo con algo o cualquiera que me prepare pero si me la estoy comiendo se la tragan o me hicitan y si no no baja ya entonces lo que se ha quedado de perro es que si no tragaba le tenteo a sus croquetas ya iba a tragar después de eso como le como le que le hacía nada más le revolvia su comida así que mira que yo la agarraba jajaja si pero mis gatos ya se la saben no 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 esta cual igual el que estaba aquí hace 5 segundos dentro a la verga y se van pide que fue el otro no mami si eres whisky o guacala jajaja bip No, además de un inestabilitad. ¿Qué es la time? Porque al chile ya la... otra... ...la golden... No, no, ¿cómo? La dog chau. No, no sé, no sé de croquetas, güey, al chile. Oye, hijo, yo cuido pollos, no gatos. Ah, sí, va. Ah, no mames. Creo que es la misma, güey. Calla, ¿no? No, yo estaba en 42, pero vale, verga. Siento desesperada. Y sale. Y no mames, nos van a bajar a cuarto lugar, güey. Vete a la verga. No digas mamada. Sí, güey. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. ¿A poco sí? Ah, vamos. Se empieza la bichepartida, Juanson. Juanson, por fin. ¿Quién no quiere? Dice. Ya, güey, nada más faltan cuatro putos imbéciles, güey. No es ni a huevo que estemos todos, güey. ¡Que ya, güey! ¡Ja, ja! Güey, qué mamada, güey. ¡Cuarenta y uno, güey! Llevamos, ¿qué? ¿10 minutos? 12. Sí, güey. Sí, güey, ya. Otra. Pero pues es que va a ser la misma mamada, güey. Será, no creo. ¡Ah, ya va a empezar! Ahí está. Qué bueno, ¿cómo le hiciste caso, güey? Sí, güey. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. ¡Buuuuuuuuuuu! Ahora, no hay que matarnos como imbéciles, güey. Porque está muy cabrón en la partida. Ya, chale. Voy a ganarla. Entonces hay que ganar las dos ni puntos, ¿no? O sea, sí tenemos que hacer bajas, pero hay que volcarnos. Bueno, es que yo soy el primero que lanzar a la vez. No te caigo. 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 Puto, el que muera primero. ¿En Apex cuánto? ¿En qué lugar quedamos? ¿Hicieron? Ah, no me he fijado, güey. ¿Para dónde o qué? Oh, mami. Casi me rompo las piernas en el piso, güey. No mames, güey. Pinche escopeta. ¿De dónde se tardó, güey? Muy bien. ¡Hte caigo! ¡No me voy a romper! Tiene esa네. Esa esjauesta en las mis juguetas. Vale. Ah, vale madres, güey Verde, ya ver... Ah, ya me llegó su novia ¿En dónde? Aquí, güey, ahí donde se frustra la caja cuando... Ay, es este... Toma, mami ¡Vamos! ¡Vamos! Oh mami, nada más hice yo una baja, güey. A mí me hicieron una baja nada más. O sea, menos uno. O sea, menos uno. O sea, menos uno. Ay wey esta madre te pone Stats muy muy específicos De que hablas El Z-Leak wey si le das en stats Si wey No mames en el de Apex quedamos Quintos wey Va a ser el primero Al chile no esta man Donde lo checar En los correos te llene Te llega un correo que dice Z-Leak Turment Live Scoring Y ya ahi lo checas Ah ok No hay ninguna pagina en especifico Pues si te metes a Z-Leak Te vas a home Y buscas tus torneos Y ya te sale el torneo que estas jugando Y ahi te sale la tabla wey Ok Tienes un buen trato en el área Aprovechemos para practicar 40 de 45 40 de 45 ¿Sabes cual es el problema en tríos aquí en el juego wey? ¿Cuál? Es que tarda mucho en encontrarla Siii wey Más aquí en tríos wey Porque en dos no se tarda wey Si no en dos no Pero en tríos si vale verga Con ballesta wey En el camino en tríos No 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 Con ballesta wey Sí, nos salimos. Son 19 puntos. Y hasta eso no estuvimos... Ah, bueno. Necesitábamos 22 para quedar en tercer lugar. Primero en 31 del... El Apex. No, metí cuarteto. Pues no valgo, güey. Perdón, vergo, encarga. Ah, no mames. El primer lugar hizo 51 puntos en el de Rebirth. Duos. Ah, qué pedo, güey. Sí, güey. El vato se enfermo, güey. Acá, güey. Estamos en quinto lugar, güey. Mita madre. Qué, mi amor. Qué pedo, güey. Cómo, cómo, cómo discrepo tan cabrón de la nada, güey. El pinche de... Pues ya ves, güey. Lo sentimos. La persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Ay, estúpida idiota cara de mierda. Pinche gamona, me espantaste bien a gente, niña. Me espantaste, me espantaste, me espantaste. ¿Qué hago? Pues tiro el huevo que no se tragara. Tiro el huevo que no se tragara. O sea, les intento mezclar con un atún. Ajá. Es que ese es mi punto con estos putos. Gatos putos. Además, ni tantito le conviene, a mi hijo de su puta. Aprovechemos para practicar. Nosotros llegaremos pronto. Qué lástima, pero adiós. ¿Ven cómo sí querían huevo? No, 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 no. Espera, huevo que te les de. Oh, no está mal. Gracias, gracias. Bueno, todavía no empieza la patina. A ver, gato naranja. Ya está bien. Y ese güey, ¿quién lo invitó? Y ese güey, ¿quién lo invitó? Hola. ¿Cómo está, chavo, rojo? Sí, porquitado. ¿Por qué no mames, güey? Eres el primero que darme de todos nosotros. Nada más, faltan dos, güey. ¿Cómo? ¿Por qué no cargas? Fue haciendo pendejos. Toma, 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 toma. Pero ya, pues, en teoría no nos toca a dos preditos, ¿no? Así es ¿Para acá quién? Así es Ale madre Nada más son dos cabrones, ya empiecen la... Ahí está ya, me escucharon wey Hasta los 15 y medio ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? Dijiste hasta las 11 o hasta los 15 y medio Aaaaah... este es hasta las... 11 ¡Ah! Para acá del mundo ¿A qué edad quieren que llegue cuando...? ¿A qué edad quieren llegar para cuando caiga la boca? No wey Me está sudando bien cabrón wey Eso de que nos dejen en quinto lugar Hay un culero Hay que lo tocan como igual... Cuatro dólares... dos dólares para cada quien Cin... No, cinco dólares para cada quien El que ya había... Ah bueno, el que estamos jugando así... Y el que ya habíamos jugado Shizu y yo... Ya mami, ya habíamos quedado del primero al segundo wey Nos bajaron... A tercero... Cuarto... Quinto... ¿Pero entonces por qué esa banda así puede meter este... Reclamos... Lo siguen subiendo después de pinches horas wey Y nosotros... ¿Cuando reclamaban? No... 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices... Apenas wey No sé que le hició mi control Creo que está allá ¿Quién está? ¡Cómo hará Bernie! Me chile un clematito a ese carnal ¿Por qué, Bernie? Hay que abrir? Vamos a ir a stunar contigo el colegio ¿Está aquí donde estoy? No escucho mucha gente No escucho gente Aparte de... Mira que se están peleando Están hasta arriba Soldado enemigo cerca Bueno los putazos banda, no me esperen Muy feo, mira ¿No puedo ir? ¿No puedo ir? ¡Perobe! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! Qué chingo de guete aquí, güey. Sí. ¿Quién contigo? Eh, si quieres. ¿Uno hasta abajo? Al frente de ti, chico, al otro de frente. No me siento cayendo un mer**o de gente, y recaliendo, y recaliendo, y recaliendo. En el primer piso, en el primer piso. En el primer piso. Aquí no tengo nada corta, güey. Si voy y me meto con ametralladoras ligeras, me van a despedarrar la cabeza. No mames, nada más me rompí, güey. Ah, qué. Muerto. Un campeón allá adentro, güey. Sí, el ped es que ya saben dónde estoy, güey. No, 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 no. Sí, chico de gente, güey. Sí, chico de chiriguéas allá adentro, güey. Aye, yo era! P*** listen! Ah, me agarré, me agarré ¿Pasí sentí con tu p***ado y por tu médico? ¡Sí! ¡No! ¡Ale madre! ¡No! ¡Ya la había tirado! ¡No, no, no! ¡Ay, hasta se cayó esta pendejada! ¿Cómo? ¿Animación? ¿Por qué? ¿O cómo? Uy, se me está cultivando, ¿no? Ah O sea, está jugando con Jumoya y se ve... ¡Órale! ¡Oh! Este de puta campeando en la armamenta, güey. ¡Ah! Están atrás, están atrás, están atrás! ¡Ataque aéreo de precision enemigo, atento! Están acá arriba, ¿no? Mmm... Pidieron el armamento aquí abajito, güey. ¡Eliminé a uno! ¿Hola? ¿No te marcó en el mapa dónde estaban? Mmm... No lo vi el mapa. Corrí. No lo vi el mapa. No lo vi el mapa. El armamento desapareció, güey. Creo que se murieron ya todos. No, porque no me he dedicado aquí poliminado. Pero no dijimos que la hayas hecho tú. No hay armas tiradas. Aguas, cabrón, aguas. Exacto. Tengo gente aquí. ¿Por qué te atoras? ¡Chingada madre! ¿Por qué te atoras? ¡Ahí! ¡No mames! Esto está abajo, güey. Hay un cabrón. ¡Está abajo, abajo! ¡A abajo! Ok. ¡Ay, me mató con cuchillito el foto! Atrás. ¡Míralo! ¡Ay! ¡Dude! ¡Oh mames! ¡Vale, verga! ¡Tos! ¡Tres! 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 ¡Mames, güey! ¡Sí me voy, sí me voy, sí me voy, sí me voy! ¡Ha batido! ¡Ah! ¿Cuántos cuchulines se requieren para matar el solo, güey? ¡Chinco! ¡Ah, huevo! ¡Me dejaron en mi caravanca, peor! ¡Me dejaron en mi caravanca, peor! ¡Abro armamento! ¡Necesito! ¡Oh, madre! ¡El apellizco hermoso, güey! ¡Pero no fue a ti, Mati! ¿Mande? ¡No fue a ti, Mati! ¡No! ¡No! ¡Pero yo no creo que vengan pa' acá, güey! ¡Ahí hay alguien! ¡Huy a atacar! ¡Espermiss! ¡Ha habido alguien aquí! ¿Relizca algo? ¡No es verdad! ¡Pero yo no sé! ¡Pero yo han atacado! ¡Uy a atacar! ¡Pero yo no sé! ¡Aquí en WhatsApp no nos vale de nada que nos apuntes a la banda que está a kilómetros! ¡Aquí menos! ¡Porque hay gente, güey! ¡Ahora avanzamos! ¡Bueno! ¡Vente! ¡Bruppeta! ¡Está acá al fondo, güey! ¿Paseaste? No Ah, está uno en la tienda, hay uno en la tienda Vamos, vamos Espérate, me voy a plaquear No mames, su compañero, su compañero, su compañero No mames, el puto ataque, güey Sí, güey No mames, el puto ataque, Verdi No vengas, Verdi Sí, güey, ove, ove por Hugo No, no, no Mátate, Hugo Falto uno, güey Sí, güey, mejor mátate, güey Falto uno, faltó uno Y es que todo por el puto... Ataque Porque esa morra estaba muertísima, güey ¿Dónde sacaste esa madre, Verdi? Ah, ya sé de dónde, güey Ah, seguimos en quinto lugar, güey, pero... Los güeyes de arriba están bien cabrones, güey Sí, 52 puntos, no te mames Sí, güey, 52, 48, 41 Nosotros con nuestros afables y carismáticos 30, ¿no? Sí, güey Humildes, güey, humildes Emilio, me mataron ¿Dónde te mataron? De enfrente, güey, de aquí, güey Me lleva a la verga, sí Ahí en verde Sí, 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 nos dijo Ahí hay un campero, güey ¿Solo? Pues no sé, güey Digo, tampoco es como que lo viera Y... Tampoco es como que me regresara, perdón No sé de dónde salió, güey Hay una del resto, otra Hugo, hasta abajo, Hugo De contra, gramo Les va a caer, ¿eh? Les va a caer y las va a intentar cachar Pues uno está recién abatido, güey Sí, güey No, mami No, ya no voy, güey Ya pa' qué No, no, no No, no, no No, no, no Ve a salvarme No, güey No, güey No, me doy cuenta Buena Sí, me lo llevé, sí Yo creo que no hice ni una calabaza, güey No hicieron nada, creo que los dos wey Nada, 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 nada A dos Bueno, hit something Este lugar no da posición, ¿verdad? Sexta no, solo quinta Y punto hacia arriba ¿Dos puntos? Sí En primer lugar 26 Segundo 18, tercero 12 Y el de 26 es la primera partida que juega Puta Más bien, solo le contó la misma partida, ¿verdad? Jejejeje Jejeje Mmm Pues por eso, wey Es la primera partida que juega El enemigo entrando en el área Vencemos nuestras armas de equipo Aún tenemos tiempo ¡Viva! ¡Viva uno! ¡Viva! Un enemigo entrando en el área ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Este, si no la mantienes ya tampoco, güey. Sí, güey. ¡Nadie! Así de morda está mi carrera. Morda, güey. Acabará de chinchulín más, quedan 15 minutos. Lidramos de la chingada. Sí, güey. No metes mis hermanos, pinche Berlín. ¡Ah, hola! ¡Ah, hola, güey! Mira. ¡Ah, vamos para allá! ¡Vozaliano! ¡Ah! Bueno, vayan a donde quiera. Sí, hay un chingo de gente en todos lados. ¡Carajo! Uy, arriba casi me cogen. ¡Ah! Aquí hay alguien en la tienda. Tienen a alguien aquí. Otiles en el área. ¡Son dos, Bernie! ¡Córrele, córrele! Los compañeros están aquí. ¡Sí, Virga! No sé si Virga está disparando aquí a Luigi. Sí, yo te hago. Bueno, es hora de campear. Total, todo es que no tengo munición. No mames, pinche A-Horn. No mames, pinche A-Horn. ¡Chingadera, güey! Sí, güey. Bueno, pero sí salieron, güey. Yo no estaba muerto. ¿Ah, no? Sí te reviste. No estaba muerto. Literal. No estaba muerto. No estaba muerto. No estaba muerto. No estaba muerto. Es que, güey, tiene como... Lo voy a denunciar, güey. ¿Quién? Como que tiene buena puntatura, no mames. O sea, güey, supo dónde estaba, güey. ¡Ja, ja! Acaba de mirar un pendejo. ¡Ja, ja, ja! ¿Se marcó su equipo? No, güey. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya lo vi. ¡Rotó, rotó! ¡No! ¿Cómo crees, güey? Son dos, son dos, son dos, son dos. ¡No mames, güey! ¿Qué? Nada, entonces vamos por otra vez. Ah, pues en lo que busca partida. Puedo servirle como una de mis gatos. Vamos en octavo, en octavo lugar, con nada más y nada menos que un punto. ¡No mames! En el primer lugar, tiene 51. Ah, no, pues ya. Che, güey, el quinto lugar tiene 18 puntos, güey. Permítanme, permítanme. El quinto lugar tiene cuántos? 18 puntos venga mora aquí idiota aquí aquí donde siempre está tu p*** comida y va mora chinga tu madre humana y luego se dice la mano 8 puntos en primer lugar y vamos a poner uno? si güey si güey pues así nuestro mejor mejor torneo no ha sido eh jajaja no güey ya no se sacamos 20 puntos, no es que si no me arreifen si no se están los menos por favor alguien habló? como que no escuché güey jajaja ahhh 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 tsss venga 100 segundos a huevo uno menos en el doble ah yo tengo que caer aquí güey aquí siempre nos va bien Va, si juega, si juega Hay un equipo No mames, wey Qué mamada fue esa, wey Qué mamada fue esa, por dos Ya la verga, wey Está prohibido, wey Vernik Míralo No mames, no, ese es mi amigo Acá tenés otro, Vernik Ahí tienes uno No, es aquí hay otro también Ay, huevo, pinche Vernik Ya lleva todas las bajas, adiós Pero ayuda, Luguitos No mames, va por allá Me dejamos ¡Güey, ahhh! No ya no No, anotamos Vamos a ver Ay, vale No, 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 no Acá, ya No, no No, vale Sigo No, vale No, vale No, vale Hay uno aquí Acá tengo uno Tenía El equipo ha aniquilado Soy prescindible Me disparan, me disparan, ya tienen armamento Ojo, ojo ¿Quién te dispara? ¿Dónde te disparan? 3 del helipuerto Nada de placas, nada de nada Ten ¿Tienes placas? Ten, ten, ten Viene alguien para acá Donde estoy yo ¿Ha batido? Ah, pues esos pendejos son los que me mataron Ahí arriba, güey Desentra atrás, desentra atrás Ha batido El equipo del enemigo rastreado No mame, ya se los chingaron a los dos Desde la torre, desde la torre, desde la torre Desde la torre, desde la torre Aquí, aquí, aquí Aquí está, ahí está la casa Ya, ya entré, ya entré Ya entré, ya entré, ya entré Aquí va otro, va otro, va otro, va otro Estoy retrocediendo Me estoy bloqueando No mames, güey Estaba campeando ahí De a qué hora llegó, güey No mames, me estaba esperando Estaba campeando un güey ahí Ahí Alguien conmigo No mames, a huevo, güey No mames, a huevo, güey Sí, güey Sí, sí, sí Equipo aniquilado ¡Cálmate! Ay, destruí, destruí No me espantes El otro a tu lado, no diré No, me la pelaron bien res Estos pendejos, güey Ah, es una PKM, güey Como decías, y una CAR, güey Los vatos de los dos torrados No te daño No te gusta, güey Esos fetiches culeras de estas, güey Una GALA, güey Sí, güey Los permitos de mierda, güey Ahí les va Vamos a rushar, güey Voy por los de acá Voy por los de acá ¿4F? Y los de la izquierda nos convenían más Es que acá eran 4, güey Era la misión y estaba salida, güey ¡Vamos a ver seco! 21 metros en tu posición Uno menos Bueno, ¿se marcó el mapa? No No Yo estoy vivo, Vietnam también Cerca más Cerca más No No Llamando a Gulstein, cambio UAB iniciando sobrevuelo Destiles en el área Voy por los de allá también Se lo explica Trasado Destiles en el área Nada mames, ¿cómo crees? Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. Ah, no, nada, es que milio habitual. Regresamos para reabasticar. No mames, nada más lo rompí, güey. Ah, hay otro güey hasta ahí al fondo, güey. Ya jueguen a la segura, güey, porque ya no queda tiempo para terminar esta partida. No, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Se vale darle. A él, acá. Arriba tienen uno, ¿eh? Abajo, ¿no? También abajo, güey, pero creo que arriba tienen uno también. Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo nos persigue. Hay gente aquí, hay gente aquí. Tengo uno acá abajo, exactamente donde estoy yo. No sé si está abajo o arriba. Pero me imagino que está abajo. Pero no es muy exacto, digamos. Y está corriendo para acá. Sí, aquí exactamente donde estoy. Están hasta abajo, están hasta abajo, están hasta abajo. En la tienda. ¿Siguen las de la marca verde? No, es que traía un lc10 y una asbal, güey. No, es que traía un lc10 y una asbal, güey. Tengo a alguien cerca, tengo a alguien cerca, tengo a alguien cerca. ¿Están abatidos ahí? Avanzando hacia allá. Necesito confirmarles, güey. ¿Dónde? ¿En verde? ¿En azul? Estoy aquí. Enemigo entrando en el área. ¿Muertos? Me disponen de arriba, me disponen de arriba. Sí, sí, sí. ¿Están aquí? Posiles en el área. Creo que sacaron unas balas, güey. Escucho gente conmigo, escucho gente conmigo. Aquí y la cae. Vente para acá, vente para acá. No, no, ahí está. Está solo ese güey, eh. Ese güey solo, literalmente. No, pero no se mueran. No, ahí estaba. Es solo, güey. Entró ahí armas doradas. Del Warzone. Del Warzone. Sí, güey. Alguien, güey. Última. Tengo que den, huelto. No, claro qué y que me empantan por eso. Estoy recordando. Tengo que detener họ. Pero tengo que detenerme contra los protesto, gire. Salido alalaram. No, muy alerta. No, no, no. rosbre, no. Firtiránise y atacante, que él ve. Muerto uno Allí a tu izquierda Ah no No mames, no me alcanzan No, no hay pedo Tú ganas Ni pedo No mames, pinche Ah, pinche máscara 19 y 3 5 Muerto 5 tú, 5 yo Y 9 Shizu En tercer lugar 25 puntos Creo que hicimos con eso Y el quinto lugar Tiene 38 puntos Vamos Super F Amix Eyy Según escuché Estás en smite, ¿no, Colina? Año Tú estás en smite Sí Yo creo que voy a cinear Y me conecto ¿Ya te vas a dormir? No, ya te vas a dormir 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 Pero al piso vas a dormir Igual es cuando te vayas No, mañana amiguitos Los quito isito ¿Tú te vas a dormir, Emilio? No, que no, güey Oh, Dios Este lo escucha tan Majito Bueno No es triste ¿Tú ya te vas a ir a dormir un chido? No, ¿por qué? Pues te despegaste todas como si te estuviera corriendo Ah, pues si quieres ya me voy, güey No, ya me voy, güey, me estás corriendo Ih, mamá No, ya me voy Ah, bueno, en lo que ustedes juegan yo voy a resolver mis problemas Solucionar por qué no me deja reiniciar la puta computadora La quiero restablecer, la quiero formatear, pero no me deja, güey Como cambié el disco duro de mecánico a mi disco duro sólido Bueno, más bien ya no es disco duro, es una memoria de todo sólido Cambié, pasé todo a la memoria Y ahora ya no me deja restablecer la computadora Ah, pero vieras que inicia en menos de 5 segundos, güey Cada vez que haces eso me vengo Sí, güey, pero la quiero restablecer para dejarla bien limpia Pero no me deja, güey ¿Por qué? No sé Bueno, como nada más vamos a platicar Voy a cambiarlo a Wi-Fi este pedo Ah, es cierto, qué pendejo, yo sigo streameando, güey Deja, me atrevió la transmisión, cámaras van, ahí se ve, se la lavan, cuídense vais No, 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 no Gracias por ver el video.